¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué tiene que ver Vivaldi con café? Pero la vieja es necia y no me lo quiso quitar. ¿Verdad? Bueno, yo no voy a pelear, voy a inventar algo. ¿Por qué se conoce Vivaldi? ¿Por las cuatro estaciones o no? Bueno, en Alemania no sabían, yo tampoco, pero ahí salió, que el café tenía cuatro estaciones. Otro invento. Y hoy está en el brochure alrededor del mundo. ¿Cuáles son las cuatro estaciones? Y por eso Vivaldi hizo sus cuatro estaciones. ¿Por qué? Fruto del café, maduración y floración, tueste y recolección y degustación. La cuatro estación de café. Y ahora es tan famoso como Vivaldi. ¿Qué hace esto? Si ustedes ven, esas cuatro estaciones son láminas que mando en tubos. Todo el... Aquí yo me mato haciendo Costa Rica. Es para la cadena Hilton. El tejido es guanacasteco. Lo hacen las indias. El mimbre es hecho en una zona que se llama puriscal. Los techos traté de hacer, simular la hoja de la palma. La cama es cleopatresca, pero en tejidos nuestros. Y el gerente, el muy animal, me encarama un Buda. ¿Y qué hago? Matarlo. No puedo. Él es el que gerencia el hotel. Y yo qué sé, seguro le soa la panza y esta suite la renta. ¿Qué hace un Buda ahí? No lo sé. Cuidado con Buda. Porque ustedes tienen ese problema. Ahora aparecen Shivas, Budas, Jardines Zen y no Zen. ¿A dónde estamos? ¿En República Dominicana? ¿O dónde? Si les gusta meditar, creo que es indispensable hacerlo. Pero no es poniendo a Buda. Es sustrayendo muchas otras cosas. Así hablé ahí en Hilton. Y les gustó tanto que ahora lo reproducen en otros países. La fibra del coco trabajada sobre escala. Los telares hechos con flores y diseños precolombinos costarricenses. Y el coco trabajado atrás en cuero, en blanco. La foto de estos muebles no es buena. Porque esto es en el taller donde los hicieron. Pero vean la textura. Qué riqueza de textura. Y esto no parece tailandés. Ni chino. Es costarricense. Cogí una silla de mimbre. Se las llevé a los indígenas. Tejanla de esta forma. La llevamos al penal. Al hambre chino. Y ahí tienen las sillas. Indestructibles. Bonitas. Feas. No tiene importancia. Pero habla de la cultura. De los indígenas. Del trabajo. Y de lo que los europeos no tienen. Y en todos estos tejidos. Lo ven reproducido. Esto es de un bar que hice en Italia. Y trasladé a las paredes. Las texturas. De la selva costarricense. Y los brillos metálicos. Y no tienen idea. El éxito que ha tenido. Ahora está hecho. En Barcelona también. Qué maravilla. Tengo que ir a una revista. Buscar qué está haciendo el otro. Para aparecerme. O tengo yo que irme encima al otro. Con cosas que nunca vio. Y que no puede imaginar. De esta particularidad. Es que vamos a la globalidad. Pero no al revés. No se es global. Desde lo global. Se hace internacional. Desde lo particular. Espectacular. Evidentemente. De lo regional. A lo internacional. ¿Qué es lo más espectacular que tenemos en el trópico? El color. Y cada uno de ustedes. Está comprometido. A trasladarlo a sus cinco sentidos. Y esta paleta que yo propuse. Ya se publicó internacionalmente. El color. Para comérselo. Para oírselo. Para oírlo. Para tocarlo. Y para sentirlo. O ustedes creen que el color es sólo para verse. Qué frígidos. ¿No? No hay color. Todo es neutro. Minimalistas. Pero ustedes creen que nosotros podemos ser minimalistas. Y si vamos a hacerlo. Hagámoslo. Desde lo taíno. O desde lo chorotega. Pero no desde lo zen. Tomemos el espíritu del zen. Y lo traducimos. Esto es un trabajo como el taller que estamos haciendo hoy en Unive. Este alumno toma un tema. ¿Cuál toma? El deco. El deco que ustedes tienen en la basura. Porque yo he visto ahora aquí. Casas art deco. Dominicanas. Extraordinarias. Que no hay que ir a South Beach. Para verlas. Y son crematorios. Que maravilla. Que ricos que somos. Que podemos tirar a la basura. El patrimonio. Y la cultura. Y así va uno hablando. Naturaleza humana. Los tablones de los árboles en las junglas. Que se caen y se desbaratan. Los metates para hacer maíz y tortillas. Y las lanzas de nuestros indios. Son sillas. La madera de desecho es una banca. El cuero de las vacas. Que nos comemos. Desafortunadamente. Pobres de ellas. Pero ahí están. Reutilizado. En verde. Jungla. Y la artesanía. De lo que vieron. En la selva. Del hotel. Entonces. ¿Cómo es que no hay lenguaje? ¿Y cómo es que no hay tendencias? Claro que hay lenguaje. Y claro que hay tendencias. Lo que habemos somos una manada de sordos, ciegos y mudos. Ni vemos como los monos. Ni oímos. Ni hablamos. Porque somos reproductores. En vez de ser. Propositores. Y es divertido. Como. Como les digo. Internacionalmente. Alguien termina fijándose en uno. Y primero publican. En esta pequeña. Carta que está aquí de primera. Allá. Juan O'Gorman. Maestro de la arquitectura. Latinoamericana. Contemporánea. De segundo. Frida. Con todos sus colores. De tercero. Legorreta. Y de cuarto. Costa Rica. Y eso lo mandan. Internacionalmente. ¿Y de qué habla? Si no del rojo que les enseñé. ¿Y de qué habla? Si no de la jungla costarricense. Y de los turquesas. De los mares y las paredes. De nuestras casas campesinas. De eso habla. Y el libro se editó en Inglaterra. Y ha tenido un éxito rotundo. Pero hay un lenguaje. Y hay honestidad. Y eso es indispensable. El diseño para el turismo. Requiere entonces. Ingredientes básicos. Conocimiento. Conocimiento de un entorno. Conocimiento y síntesis. De lo que quiero decir. Cultura. Tema. Y desarrollo. Y esos cuatro pasos. Son. Los que le llevan a uno. A hablar. Desde la globalidad. Si esos pasos. No se dan. No hay. Diseño. Para el turismo. De. Muchísimas gracias. Gracias.